Es un orgullo para mí correr acá en Colombia por primera vez en un campeonato nacional de ruta y bueno un segundo lugar que lo luché bastante desde la mitad de carrera sabía que tocaba ir a full gas o perdíamos pero bueno, logré un podio, mi primer podio en una carrera importante de ruta en Colombia muy muy contento y muy motivado para lo que viene Bueno, tuve un pinchazo en la vuelta número 5 o no me acuerdo pero nada, no le puse mente a eso y hacia adelante siempre a lograr hacer la fuga, cuidarme de corredores como Diego Pescador al final supe que no tenía porque tuvo que recortar bastante entonces la pelea era con Brandon tuve un poco más de piernas al final y me ganó limpiamente así que felicitaciones para él pero quedo muy contento y motivado por lo que hice hoy Claro que sí, en Tuta pues fui a activar la pierna porque este era el objetivo y bueno, un subcampeonato acá la verdad muy muy contento Sin piernas la verdad, iba encalambrado y solo quería llegar a la meta quería ganar pero bueno, no pasó nada ¡Adiós! ¡Gracias!